Antes de comenzar, pues, darle la bienvenida al licenciado Antonio Villalobos Carrillo, encargado de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador del Estado. Saludo aquí también al magistrado Luis Gavino, en representación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Licenciado Manuel Palacio Serrera, Auditor del Estado de Quintana Roo, gracias por acompañarnos. Capitán Humberto Francisco García Jiménez, en representación de la 34ª Zona Militar. Capitán de Fragata Piloto Aviador, José Salvador González Félix, comandante de la 11ª Zona Naval. Oficial de la Guardia Nacional, Samuel Bolaños Gamboa, en representación del Coordinador General de la Guardia Nacional. Inspector Alfredo Espejo, titular de la Estación Otompe Blanco, Guardia Nacional. Secretarios de Gabinete, legal y ampliado, dignatarios mayas, titulares de las universidades, asociaciones civiles y público en general. La transparencia pública y la adecuada procuración de justicia son el antídoto contra la corrupción y la impunidad. La apertura de los poderes públicos para la divulgación de la información que corresponde a la administración y la gestión gubernamental es una obligación de todo gobierno que se considere democrático, para dar cuenta a la ciudadanía de todos sus actos y así prevenir, detectar y sancionar la incompetencia o la corrupción política. Para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, es necesario hacer del conocimiento público las decisiones, resoluciones y gestiones realizadas por quienes integramos los poderes estatales, informando puntualmente de las motivaciones, justificaciones y mecanismos que generan todas y cada una de nuestras acciones en el desempeño del cargo público que honrosamente se nos ha conferido por el pueblo. Se requieren instituciones públicas transparentes para fortalecer la relación entre el gobierno y la ciudadanía, objetivo que sólo se puede lograr con el cambio de actitudes por parte de los políticos, de autoridades gubernamentales, de la administración pública y del sector privado. Para cumplir con los principios de transparencia y máxima publicidad, es que las acciones de gobierno deben ser transparentes, efectivas y deben contar con mecanismos de participación ciudadana para canalizar y dar respuesta a las demandas de una sociedad que exige participación activa y cambios reales. Por ello, es que a la Comisión de Justicia de la Décima Sexta Legislatura, que honrosamente me digno en presidir, con el fin de ser garantes de los derechos humanos a la información y la Procuración de Justicia, hemos decidido, con el apoyo de mis compañeros y compañeras diputadas de esta Décima Sexta Legislatura, que el informe anual del Fiscal General del Estado de Quintana Roo sea del pleno conocimiento de todos ustedes. Así, tenemos o habremos logrado que este importante informe se rinda en la máxima tribuna bajo un formato abierto, libre y directo ante todo el pueblo de Quintana Roo, sus representantes y sus autoridades. Los diputados emanamos del pueblo y nos debemos a este. Todas nuestras acciones legislativas deben estar encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este hermoso Estado. Protegiendo los derechos humanos y las garantías individuales. También debemos ser promotores de la justicia en todas sus vertientes. Y en el caso que nos ocupa, a tomar las acciones necesarias que nos lleven a garantizar una Procuración de Justicia pronta, completa y expedita. Estimados compañeros diputados y diputadas y Fiscal General del Estado. Creo en la capacidad colectiva con la que podemos trabajar para contribuir a un Estado donde la investigación de los delitos y la Procuración de Justicia sea cada vez mejor. Por eso, los invito a trabajar juntos en colaboración y coordinación para actualizar nuestra legislación y que estas reformas nos permitan implementar las mejores acciones para que la investigación de los delitos se apegue a la adecuada protección de las víctimas y la justa reparación del daño para ellas. Este poder legislativo y la Fiscalía General del Estado debemos vernos como aliados en el presente y en el futuro. En la lucha contra la delincuencia, solo así, trabajando de manera coordinada, brindando servicios de alta calidad que satisfagan a las personas, cerraremos espacios a la impunidad y nos ganaremos la confianza de los ciudadanos. Sin importar colores o distingos partidistas, teniendo como único objetivo una Procuración de Justicia que garantice la investigación exhaustiva de primer nivel en favor de la ciudadanía. Quiero expresarles que es un honor para mí colaborar con todos ustedes en esta difícil e importante encomienda. Y los invito a no dar marcha atrás, por el bien de las familias y de nuestras instituciones estatales. Sigamos construyendo un Quintana Roo con justicia y seguridad. Muchas gracias.